En esta ocasión te vengo a compartir estas dos mezclitas muy facilitas y muy bonitas. Voy a estar utilizando un frasquito completamente limpio. Vamos a agregarle dos cucharaditas de acrílico cristalino. Y esta es la marca de pigmento que voy a estar utilizando. Te voy a dar mi secreto. ¿Cuál es el número uno que más me gusta? Que va a ser este. Es el Pink Gold número 643. El MyCos es donde consigues esta marca. Es pigmento no tóxico. Con unas agitaditas que le des a tu acrílico, se disuelve muy bien y no queda grumos. Voy a estar utilizando muy poquito porque el pigmento luego pigmenta, obviamente, ¿verdad? Y otro poquito de, pero menos cantidad de pigmento dorado, que también es de la misma marca. Se va a agitar muy bien, no queda grumos, 100% recomendado. Y así es como queda esta mezcla. Y bueno, la vamos a llevar a aplicar. Ese pigmento que les mostré, el Pink Gold, creo. Es mi número uno. Nunca lo había mostrado, creo. No sé, pero creo que no. Pero pues ahí te lo mostré, amigos. Y bueno, lo voy a estar aplicando. Aparte que no es tóxico. El acrílico cristalino es muy económico. Lo puedes tener para tus clientas, sin ningún problema. Y bueno, amiguitos, así me quedó muy facilito, muy noble la aplicación. Porque lleva completamente, pues, acrílico cristal. Y pues el acrílico cristal es el acrílico más noble de aplicar. Te compartiré otra mezclita con glitter. Apliqué una cucharada de acrílico cristalino y medio de glitter. Siempre que sea el doble de acrílico cristal cuando se va a trabajar con glitter. Para que la aplicación sea muy facilita. Así que una cucharada de acrílico cristalino y media de glitter. O dos cucharadas de acrílico cristalino y una de glitter. ¿Verdad? Siempre el doble, como les digo, de acrílico cristal en mezclitas con glitter. Y así me quedó. Hay glitter, amigos, muy bonitos como este. Que uno mismo puede hacer sus propias mezclitas. Y pues comprando acrílico cristal de marca conocida, ¿verdad? Porque es lo que yo hago. Yo no compro acrílicos que no sean de marcas conocidas. Y bueno, esta es la aplicación. Espero de corazón te llegue a gustar y que te la lleves a la práctica. Muchísimas gracias.